En el cuento, la canción que vamos a hacer, gracias Nico, es un texto de Borges y la música lo puso el gigante de Eduardo Ardochans. Mi loca de Manuel Flores. Manuel Flores va a morir, eso es moneda corriente, morir es una costumbre que sabe tener la gente. Manuel Flores va a morir, eso es moneda corriente, morir es una costumbre que sabe tener la gente. Migo en el agua a mis manos. Migo en mis manos las venas, con extrañeza respiró. Como si fueran ajenas, Manuel Flores va a morir, eso es moneda corriente, morir es una costumbre que sabe tener la gente. Migo en el agua a mis manos. 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 con esto hermoso después de que se volviera a hacer esta nación un abrazo un abrazo a todos